Vamos a saludar a la diputada Claudia Bernaza, mujer del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda aquí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, diputada. Bueno, a ver, enseguida se van a meter mis colegas con temas muy puntuales, pero hace un rato yo hablaba con un colega suyo también del Frente de Todos, el diputado Martínez. Diputada, a ver, uno los fines de semana tiene más tiempo para leer los diarios, y la verdad que hay como mucha puja explícita entre sectores del Frente de Todos, que me dice Martínez, no, está bien, esto enriquece, pero dice Fernández, yo no soy revolucionario, nosotros sí somos revolucionarios, dice Juan Grabois, yo no voy a ver indulto, sí queremos el indulto para Amado Boudou, le digo, me parece que hay una tensión notoria que a lo mejor se va a ampliar, se va a incrementar o no, diputada, ¿cómo lo ve? Es que en realidad Grabois dijo otras cosas más, dijo todas sus convicciones y también cómo veía que esta coalición, este frente que somos, logró derrotar a las fuerzas de la derecha, eso también lo dijo, en un apoyo explícito a este gobierno. Entonces creo que la película hay que mirarla completa, hay que mirar, por supuesto, que siempre dentro de una coalición hay grupos que quieren ir más a fondo, digamos, acelerar los tiempos de las transformaciones, y otros grupos que son más prudentes, más conservadores, pero que en realidad todos apoyan esta coalición de gobierno que somos. Eso también lo dijo Grabois este fin de semana, digamos todo. No, no, está bien, está bien, uno a veces, la verdad, nuestro trabajo es a veces resumir títulos, diputada, está bien, pero tiene razón, pero los títulos eran, vio, como hay mucho, los títulos eran los que yo decía, pero es cierto también eso. Pero dígame una cosa, ¿está todo tranquilo o hay tironeos entre lo que es kirchnerismo? Está todo muy bien. Nosotros tuvimos una reunión de fin de año con el señor presidente de todo el bloque, el bloque es uno solo, es un bloque frentista, como es la vocación del peronismo histórica, es un bloque de distintas vertientes, no hay ninguna grieta, separación, diferencia sustancial entre ninguno de los grupos, cada uno de nosotros sabe cuáles son los principales objetivos, los principales intereses de sus colegas, hay algunos que tiramos más para unos temas, otros tiramos más para otros, pero no hay ninguna diferencia sustancial a la vista dentro del bloque legislativo y dentro de lo que es la coalición del frente de todos. Me parece que a veces en esta búsqueda del título se quiere ir hacia las diferencias y yo no las veo a la vista. Veo, sí, por supuesto, distintas perspectivas, distintos diagnósticos sobre la realidad, pero en este momento el frente de todos es una coalición conformada con un objetivo claro, que es salir del modelo neoliberal e ingresar en un modelo de desarrollo y eso está sucediendo y no hay ninguna ruptura o posibilidad de ruptura a la vista. Creo que hay otros que quizás... Creo que sí, creo que es cierto que no hay ninguna posibilidad, me parece que se ha aprendido en los últimos años, más allá de la dureza en su momento de Carrió para con Macri, no iba a haber ruptura y ahora se puede tensar, pero creo que tampoco hay margen para rupturas, efectivamente. Débora Durieta, a ver. Yo no la veo, no la veo a simple vista para nada. A veces me parece que hay una búsqueda del periodismo, de tratar de encontrar grietas donde no las hay. Y si no, ¿de qué hablamos, diputada? Explíqueme. ¿Qué tal, diputada? Yo le voy a preguntar por algo mucho más puntual, que no busco grietas ni nada, tiene que ver con la licencia por paternidad, que en estos días en España se está avanzando con una ley en ese sentido para que los hombres tengan la misma cantidad de días que las mujeres. Y entiendo que aquí en el Congreso hay más de una iniciativa en ese sentido y aprovecho que la tengo a usted aquí para consultarle si hay posibilidades que este año ese tipo de iniciativas comiencen a ser tratadas y por qué no se trataron hasta ahora. Mirá, no estás hablando de un tema que sea muy particularmente mi especialidad, las cuestiones de familia así tan puntuales, los aspectos legales de las relaciones de familia, pero entiendo que toda iniciativa que vaya en favor de las responsabilidades compartidas en la crianza, en los cuidados, es bienvenida, digamos. Me parece que nosotros estamos caminando hacia un modelo familiar diferente, mucho más par, no nos olvidemos que nosotros venimos de una patria potestad que solo tenía el varón, de una esposa o de mujeres que tenían que fijar domicilio donde lo fijara el esposo sin poder decir agua va, nosotros venimos de ahí. Así que me parece que se van dando pasos en ese sentido y supongo que en breve estaremos frente a esta discusión que vos comentás, seguramente. Claudia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Claudia, ¿estamos cerca de que la ciencia, la tecnología va camino a tener un porcentaje importante del presupuesto general de gastos, en definitiva, del PBI de la Nación, a partir de lo que vienen trabajando? Entro más en mis temas y efectivamente en un dictamen compartido junto por el cambio hemos llegado a consensuar un proyecto de ley de financiamiento progresivo y federal de la ciencia y la tecnología que está listo para ser tratado en sesión, de hecho estuvo en uno de los temarios de las últimas sesiones y no se pudo tratar por el retraso que hubo en la discusión de otros temas y con gran alegría vimos que justamente porque el Poder Ejecutivo también acompaña este proyecto, este tema está en el temario de sesiones extraordinarias, así que suponemos que en las próximas sesiones va a ser tratado. Es un tipo de ley de fondo que lo que hace es garantizar un piso de financiamiento para la ciencia y tecnología al estilo de lo que es la ley de educación, el financiamiento de la educación y que va a ser muy bien recibido por toda la comunidad científica que ha peleado mucho por este proyecto. En mi caso, como vicepresidente de la comisión, no hice más que acompañar un viejo reclamo de la comunidad científica, por eso pudimos, bueno, se pudo dialogar en muy buenos términos con Juntos por el Cambio, que bueno, además sustenta la presidencia de la comisión a través del diputado José Ricardo y bueno, estamos en las vísperas de tener ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Diputada, un tema puntual, le pregunto, con esta ley de financiamiento tecnológico, digo, ¿puede ser que pase lo mismo que con el tema militar? Le pregunto porque nosotros ya hablábamos con un diputado de la oposición que dice lo que pasa cuando hay un proyecto similar que impulsó Agustín Rossi, que es que incrementar progresivamente el presupuesto militar, cosa que está muy bien. El problema, me decía, creo que también es un dato, este diputado opositor, es que guarda, porque hoy gran parte del presupuesto está destinado a pagar salarios. Dice, y si vos seguís destinando el 80 o el 90% a salarios, nunca podés invertir en equipamiento. En ciencia y técnica, digo, ¿puede pasar lo mismo? ¿Este presupuesto, este incremento, va a sustentar pago de salarios? Que no es poco, digo, que no es un tema menor, pero ¿va a ser utilizado para eso o podrá servir para la compra de insumos y de mejor aparatología, por ejemplo? No, no es un tema que esté en la agenda del sistema científico. De hecho, por varios motivos. Por un lado, el sistema científico tecnológico es mano de obra intensiva, digamos, o sea, hay mucho del conocimiento científico que se genera por el trabajo de equipos humanos. Así que, por supuesto que el salario es un componente muy importante. Pero en general, en los presupuestos científicos hay dinero para proyectos, para equipamiento, para infraestructura y para el pago de salarios. Hay un retraso salarial que acompaña a un retraso general de la administración pública. Hay discusiones paritarias en este momento. Hay un resguardo de los temas salariales en la propia ley que estamos impulsando. Pero hasta ahora no ha sido un tema. La proporcionalidad se viene conservando. O sea, hay inversión en infraestructura, hay inversión en insumos que a veces son bastante caros. Incluso, muchas veces el ministro de Ciencia y Tecnología tiene que hacer varias negociaciones con la aduana para el ingreso de material de trabajo de los investigadores. Y hay también inversión en salario. No he escuchado ese tipo de preocupaciones en la comunidad científica. Del total que se destina al sistema científico, ¿qué porcentaje es para salarios más o menos? ¿Se tiene una idea? Supongo que sí. No lo tengo yo ahora presente. Pero tiene que ser bastante alto. Tiene que ser bastante alto porque aún cuando hay retraso salarial, imagínate que son 10.000 investigadores, 11.000 becarios, más los investigadores por fuera del CONICET. Digamos, hay un gran cuerpo de investigadores y el porcentaje, yo supongo que debe ser bastante alto. No tengo presente exactamente la cifra. Diputada, una consulta que parece una carrera contra reloj. Bueno, estamos en receso. Digo, la actividad vuelve recién el próximo 20. Pero, digo, en diálogo de colegas y dirigentes políticos, ¿hay preocupación mucha relativa por este segundo pico de COVID? Digo, ¿se va a atrasar lo que el gobierno imaginaba que era una recuperación económica? ¿Está la tensión por vacunas que están llegando de a poco? Digo, ¿el clima, una nueva cantidad de enfermos? Digo, ¿el clima que se está viviendo es un clima de desasosiego? ¿Cómo se transcurre esto, diputada? No, no nos corresponde estar desanimados. Nos corresponde gobernar y gestionar. Eso es lo que estamos haciendo. Y en ese aspecto se vive con preocupación, pero sobre todo nos ocupamos del tema, estamos atentos al tema. Se está siguiendo día a día el desarrollo de la pandemia, el desarrollo de los contagios. Hay medidas que se están recomendando justamente para evitar un segundo pico o segunda ola. Y hay acuerdos para la llegada de nuevas vacunas de distinto origen en las próximas semanas, con lo cual se está atendiendo todos los frentes al mismo tiempo y estamos frente a un equipo sanitario, tanto un equipo de salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco, muy atento a estos temas y absolutamente capacitado para enfrentar esto que es inédito, además. Pero lo estamos enfrentando de la mejor manera que podemos y, de hecho, Argentina lidera en América Latina la aplicación de vacunas. Eso demuestra que hay un equipo que está en la vanguardia de la tensión de la pandemia. Claudia, siguiendo con lo que usted está señalando respecto al tema de la pandemia y el trabajo desde el Gobierno Nacional, desde la oposición están pidiendo que haya explicaciones por parte del Ministro de Salud, Ginés González García. Algunos están planteando desde una interpelación y otros están hablando, bueno, alguna reunión un poco más, a lo mejor, más informal, pero tener, digamos, información directa desde el Gobierno Nacional, desde el Ministro Ginés, hacia los diputados de la oposición. Yo creo que tenemos toda la información que necesitamos, creo que tenemos conferencias prácticamente diarias de autoridades sanitarias, tenemos información que nos viene del Centro de Estudios Rusos de la Universidad de Buenos Aires, que día a día, junto con la Embajada Rusa, va comentando todos los avances referidos a la vacuna Sputnik. La verdad que fuentes de información hay muchísimas, circula mucha información. La Provincia de Buenos Aires también informa día a día. El Ministro Goyán hace informes diarios sobre la situación y la evolución de las medidas de política de salud. Desconozco cuál es el encono particular que hay o la preocupación particular que hay de que se presente Ginés González García a hablar con los diputados y diputadas. Ahí desconozco, habría que hablar con el diputado Shedlin a ver cuáles han sido las gestiones, qué es lo que se ha pedido particularmente. Pero si hay de un tema en que estamos informados, los diputados y diputadas, es sobre el tema del tratamiento que está haciendo el Poder Ejecutivo respecto de la pandemia, las medidas que se están tomando. La verdad que desconozco cuál es la preocupación o cuál es el tema del cual sienten que falta información. No lo sé, no sabría decirlo, porque yo me siento absolutamente informada. Cuando se le solicita información al Ministerio de Salud respecto a las negociaciones y contrataciones de la vacuna Sputnik, lo que plantean es que es un contrato confidencial y por eso no dan información al respecto. Puede ser. La verdad que desconozco. Yo he tenido acceso a muchísimos aspectos del acuerdo. Bueno, yo participo particularmente de organizaciones que están ligadas a la embajada rusa por mi origen. Yo tengo origen en el lago. Estoy muy ligada a la embajada, al centro ruso de la Universidad de Buenos Aires. Tengo muchísima información. No sé, quizás haya alguna información particular que estén necesitando. Cuando se está negociando, se está negociando. No sé. No sabría cuál es el tema particular de la negociación que quisieran saber. Que no se está sabiendo. Desconozco. Estamos. Desconozco. Diputada, una consulta. Tiene que ver con la sesión del próximo 20, digo, y hoy había un debate sobre el año pasado, el 2020. Fue un buen año en materia de actividad parlamentaria. Este año hay elecciones. La verdad, uno estima que este año va a haber menos actividad, ¿o no, diputada? Bueno, eso es lo que tradicionalmente uno tiene como la memoria de nuestra democracia como años de menor actividad a los años electorales. pero me parece que los tiempos han cambiado y la pandemia ha trastocado todo el orden de prioridades, ¿no es cierto? Me parece que este es un año de muchísima actividad parlamentaria. Va a ser un año de muchísima actividad parlamentaria y en todo caso tendremos que hacer nuestra campaña, nuestra difusión de nuestras ideas referidas a la necesidad. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra fuerza política nos proponemos contar con más escaños para el frente de todos. nos proponemos difundir entre la ciudadanía la necesidad de contar con mayorías en el Congreso, con lo cual tendremos que hacer las dos tareas al mismo tiempo, ¿no? Legislar y también hacer campaña política. En mi caso ni qué decirles porque yo soy diputada por dos años, ¿no? Porque yo soy reemplazo de un diputado saliente, el diputado Scioli. Con lo cual, aparte, juré recién el 13 de mayo. O sea, usted termina en diciembre de este año. Así que, por favor, el año que viene yo voy a hacer, necesito hacer y tengo la responsabilidad de tener muchísima actividad legislativa. Estamos. Usted termina el mandato en diciembre de este año, 2021. Claro. Claro. Está. Y dígame una cosa, la verdad, ¿no? Si el tema de la vacuna se dilata, como algunos indican, porque, digo, voces muy cercanas al oficialismo dicen que estaríamos vacunados una cantidad muy importante recién para esta primavera, o sea, septiembre de este año. Digo, si se demora la cuestión económica o la reactivación como consecuencia de esto, la pelea electoral va a ser ardua, diputada, ¿no? ¿o no? Pregunto. Yo creo que ya es ardua. Está bien. Por definición, va a ser una pelea ardua porque estamos en un marco de pandemia y no siempre los medios de comunicación colaboran para contextualizar el tipo de sociedad en la que estamos viviendo y el tipo de economía que tenemos que sostener. Es un año muy difícil. Sería difícil para cualquier fuerza política. Sí, 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 sí. Para nosotros también. Ser oficialismo en pandemia no es fácil. No es fácil para nada. Con lo cual me parece que el esclarecimiento de la población acerca de lo que se está viviendo y cómo se está encarando la tarea de gobierno en un escenario de pandemia va a ser clave para que las personas puedan tomar la mejor decisión a la hora de votar, ¿no? Así que creo que de por sí va a ser complicada la campaña porque, vuelvo a insistir, estamos en un escenario que hay que esclarecerlo mucho porque para la gente es todo una... Digamos, la gente está preocupada por lo económico, también está preocupada por lo sanitario, pero no necesariamente relaciona una cosa con otra. No. Ahí estamos. Va a haber que ser muy claros en esos temas y en todo caso por supuesto que uno quisiera que se reactivara la economía lo antes posible, pero no para ganar una elección. No, está bien, por la gente. Y para eso gobernamos. Efectivamente. Bueno. Para tener desarrollo, para que nuestro país se desarrolle, para que su pueblo sea feliz, para que el pueblo argentino pueda proyectarse, pueda realizarse. Así que, como todos los argentinos y argentinas, nosotros también queremos salir de esta situación. Ahí estamos. Va a repercutir en cómo la gente vote y sí, va a repercutir, pero la verdad que no es tiempo de especulación. La diputada Claudia Barnaza, frente de todos, provincia de Buenos Aires. Diputada, como siempre, gracias hasta cualquier momento. Siempre un placer charlar con ustedes.